También eso hay que verlo en la ley, cuándo se da el caso de nepotismo, en qué condiciones. Está establecido legalmente, si hay una relación directa, pues entonces sí, hay nepotismo. ¿Usted respalda estas aspiraciones de su primo, de su prima, de sus hermanos? Ah, ¿de mi hermano dices? No, yo no respaldo, a mi familia no. Y yo tengo el acuerdo con mis hijos, que es mi familia más cercana, con mi esposa. De que mientras yo esté en actividad, ninguno puede ocupar cargo. Es más, mi esposa no aceptó ni siquiera actuar como primera dama. Ella está dedicada a la academia, es maestra y es investigadora. Acaba incluso de lograr un ascenso académico. Ya es nivel dos del Sistema Nacional de Investigaciones por sus trabajos, porque está dedicada a la academia. Pero no tiene nada que ver con lo relacionado con el gobierno. Claro, simpatiza con nuestro movimiento, eso sí, eso se lo puedo garantizar. Sería muy difícil que yo tuviese como compañera.